Música Bien, y en esta parte del programa os voy a dejar con imágenes del Maratón BTT la undécima ruta del Guadalete que tenía como escenario la localidad de Bornos. Hasta allí se fue nuestra compañera nuestra reportera Miriam Rodríguez Música 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 Bueno, Javier, como ya comentaba, es presidente y nos va a comentar un poquito sobre este evento, sobre el tema de, bueno, quería saber el tema de la organización, Javier. Este, bueno, ¿qué edición es? Esta es la edición 11. Sí, creo, ahora mismo de eso no te lo puedo decir, pero creo que es la edición 11. ¿Qué hace el Club Deportivo? El Club Deportivo tiene varias sesiones, tiene la sesión de atletismo, de ciclismo, tiene la de senderismo, tiene judo y tiene aeróbic. Esto lo mismo incorporara. Y este evento lo organiza lo que es la sesión de ciclismo, ¿vale? Creo que es la undécima maratón Ciudad del Lago. Está enmarcada dentro del circuito provincial de la Federación de Ciclismo y nada, aquí estamos. Muy bien, bueno, y para el tema de inscripciones y demás, ¿hasta cuándo han tenido los participantes para inscribirse? La inscripción en principio se cerró el miércoles, lo que pasa es que luego Federación nos ha dejado hasta el viernes a las 9, no sé, y luego nos ha dado 40 plazas para inscribirse el mismo día, que están inscritos sobre 15 o 20 corredores, están inscritos hoy, esta misma mañana. ¿Cuántos participantes puede haber aproximadamente? Pues sobre 270, más o menos. La inscripción era hasta 300, nos ha llegado al tope, pero hay 270. Esta es una prueba bastante exigente, de las más exigentes del circuito provincial. Y no viene tanta gente, pero lo que viene es toda calidad, son gente bastante preparada. Eso iba a preguntar, porque Javier, tantas personas, imagino que no todas son de Bornos, ¿no? No, 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 de Bornos no hay representación, pero la mayoría son de fuera, son de fuera. Son chavales y chavalas que están haciendo el circuito provincial y vienen de todas partes, incluso tenemos a tres o cuatro trajeros. Me comentaban esta mañana que viene un chaval que ha quedado en la posición 12 del campeonato del mundo, un junior creo que es, que está veraneando, por lo visto está veraneando por aquí cerca, y se ha acercado la prueba conocida, sabía que era una prueba buena, y ha venido a hacerla, que está inscrito esta mañana. Entonces digamos que participan mujeres, hombres e incluso niños, ¿no? Sí, es a partir de 16 años. Bueno, y la entrega del dorsal, imagino que ha sido esta mañana, ¿verdad? Sí, la entrega del dorsal de acido es de 7 y media a 8 y media, y la salida es ahora a las 9. ¿Y la parte de, bueno, las cuotas, qué tarifa han tenido que...? Esta prueba la financia los corredores, aquí pagan 18 euros los federados, y 28 euros los no federados. El tema de los 10 euros de diferencia es el tema del seguro, el federado tiene ya su seguro, y el que no está federado pues tiene que hacer su seguro, o sea, tiene que pagar su cuota de seguro. Bueno, Javier, pues estamos viendo que ya mismo van a salir, ¿verdad? Sí, ya mismo, está preparada, está colocada ya la parrilla, ya cuando el juez lo diga ya no está. Vale, pues mi compañero Samuel, Samuel, va a grabar ya la... Pues muchas gracias, Javier, vamos a grabar la salida, y muchas gracias. Venga, pues muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Un corte de aquí. ¡Gracias! 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 Y ahora estamos con Manuel, el secretario. Y bueno, él nos va a comentar un poquito el tema del recorrido. Muy buenas. Buenas. Bueno Manuel, el recorrido, ¿nos puedes hacer un resumen de por dónde cogerán estos participantes? Bueno, mira, el recorrido sale de aquí, de la zona del campo de fútbol de Bornos. Hace lo que es un paso por la zona de los Tres Olivillos, como le conocemos aquí en la localidad. Van hacia el embarcadero, suben luego lo que es calle Arco hacia la ermita del Carvario. Cogen un poco lo que es la carretera antigua hacia Jerez. Y se meten en una zona de pinos, que es la zona de la sierra de aquí de Bornos. Luego hacen lo que es un bordeo por la zona de la presa de Bornos, por la zona de los senderos de la presa. Y bajan a la zona de lo que es la antigua vía del ferrocarril, ¿vale? Subiendo la parte o la famosa subida del tajo, que le llamamos aquí la mata hombre. Y bajan hacia el embarcadero para hacer un llaneo por aquí, por la zona de los Tres Olivillos de nuevo. Entran, pasan de nuevo otra vez casi por la zona de meta, donde van a tener primer avituallamiento. Y luego van a salir por la barriada Manuel Soto, dirección hacia lo que es la campiña de Espera o la zona de Carija, de las ruinas de Carija. Van a hacer pasos justo por la ruina y van a bajar dirección lo que era la antigua carretera Bornos-Espera, para subir por la cuesta del Marín o la subida del Marín, que le decimos nosotros, y llegar aquí a lo que es la cantera de Espera en el kilómetro 2 de la carretera nueva. Luego de ahí van a hacer la zona del repetidor de Bornos, la parte esa de la sierra, van a ir hacia la cantera que está justo al lado de la carretera nacional y van a hacer el paso por debajo de uno de los túneles que cruza la nacional. Por el tema del corte de carreteras, pues es mejor hacerlo por ahí. Luego van a hacer lo que es otra vez la zona de los pinos de la sierra y van a hacer por segunda vez lo que es la bajada del cortafuego de la presa y la subida que os he dicho antes de la mata hombre o del tajo, para terminar en el embarcadero y volver a meta, que es la finalización de la prueba. Son unos 63 kilómetros y medio, van a tener tres habituallamientos sólidos líquidos y un par de ellos líquidos. Y nada, que tengan mucha suerte y que no haya ningún problema. Pues sí, esperemos que todo transcurra bien a lo largo de esta jornada. Y bueno, por lo que nos has comentado, es un tragueto bastante largo. Y bueno, en duración, hablando de duración, ¿cuánta duración aproximada? El primer clasificado estimamos que sobre dos horas 35, dos horas 45, esté aquí. Luego ya estarán entrando hasta las cuatro o cinco horas, habrá participantes que entren. Los primeros son semiprofesionales y tardan muy poco, los otros se tienen que tomar su tiempo. Y hablando también del tema de dificultad, dificultad del terreno y demás. La dificultad, como yo siempre digo aquí a los compañeros, la dificultad la pone uno y lo que se exija. El terreno, evidentemente, tiene sus pendientes, tiene sus trialeras, tiene sus dificultades técnicas, sí que la tiene, pero si te lo tomas con calma, tampoco es que sea demasiado exigente. Si exprime la máquina, como yo digo, pues cuanto más la exprime, más difícil es. Bueno, imagino que también contáis aquí con participación de Cruz Roja y demás, ¿verdad? Sí, bueno, Cruz Roja nos hace el servicio de ambulancia, de uvimóvil, y vamos, está cubierto por seguridad médica. Ajá, muy bien. Bueno, y ya para finalizar, Manuel, porque tampoco te quiero quitar mucho tiempo, que imagino que tiene que ir en busca de los chicos. Tengo que ir a mi posición en la ruta. Bueno, pues ya hablando de las categorías, porque, claro, anteriormente hemos estado con Javier y Javier Reina, y nos ha estado comentando que hay varias categorías, porque, claro, participan hombres, niños, mujeres... Los premios, ¿en cuántas categorías se dividen? Los premios, pues mira, empiezan desde Junior, ¿vale?, y después de Junior, Sub-23, Élite, Master 30, Master 40, Master 50 y Master 60, tanto categorías masculinas como femeninas. ¿Vale?, luego hay un premio al club más numeroso y un premio al ganador absoluto y a la ganadora absoluta. ¿Estos premios qué son, de qué costan? Bueno, los premios absolutos son de trofeo más un jamón para el ganador y la ganadora absoluta, para el club más numeroso también hay un trofeo y un jamón, y para los demás, los tres primeros clasificados, su trofeo, primero, segundo y tercero clasificado. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. A ti, a vosotros. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hasta luego! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.